A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Cuántas veces han cambiado de celular últimamente? ¿Y de computadora, de televisor, de heladera o de aire acondicionado? ¿Qué hacen con los modelos viejos? ¿Guardan el celular que ya no usan en un cajón por las dudas? ¿Tienen algún depósito con electrodomésticos viejos? ¿Qué pasa si a los chiquilines, por ejemplo, se les rompe el joystick de la consola de videojuegos? ¿Lo reparan o lo tiran? ¿Podemos ir más pequeño? ¿Qué hacen cuando cambian una lamparita quemada? ¿O si compran una lamparita inteligente nueva? ¿Tiran la que tenían antes, aunque todavía tuviera vida útil? En una vida cotidiana donde usamos aparatos eléctricos o electrónicos a cada momento y donde esos instrumentos duran cada vez menos, también se generan muchísimos residuos. Para que tengan una idea, pongámosle números. A ver, entre 2009 y 2019, la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos producidos en Uruguay pasó de 25.000 toneladas anuales a 37.000 toneladas anuales de acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente. Esto significa 11 kilos y medio por año por persona. ¿Qué hace que estos residuos sean tan particulares? ¿Qué podemos hacer los consumidores para extender la vida útil de los aparatos y generar menos desperdicio? Y cuando ya no hay alternativas y debemos tirarlos. ¿Qué dificultades tiene esta basura? ¿Qué destino tienen estos residuos? ¿Qué se hace para ponerlos en valor? ¿Y cómo está cambiando la normativa al respecto? Bueno, de todo eso vamos a conversar hoy en La Mesa Verde. Vamos a recibir a los invitados. Se los presento. Emiliano Abondet, ingeniero químico, jefe de producción en Verba. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Expliquemos en una palabra, Huerva, qué hace. Huerva S.A. es una empresa nacional de gestión de residuos con 85 años de historia, principalmente enfocada en el reciclaje de metales no ferrosos y que hace unos 25 años incursionó en la gestión de residuos de aparatos electrónicos. ¿Cuánto hace? Hace unos 25 años. En la búsqueda principalmente, o sea, con la excusa de buscar los metales, en cierta forma los RAE, o sea, los residuos de aparatos electrónicos, los tenían, entonces incursionó en ese aspecto. A modo recordatorio, venía muy bien. Hemos estado incluso ahí en varias oportunidades en el programa. Bueno, pero ahora con este foco. Sigo, sigo con las presentaciones. Tania Ascarate, ingeniera química del área de valorización del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Tania, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Marisol Mayo, ingeniera química, gerenta del área de información, planificación y calidad ambiental del Ministerio de Ambiente. Marisol, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias. Estás casi de columnista fija en el espacio de la mesa verde, pero casi. Y también está con nosotros Mariana Robano, que es directora técnica de Reacción Latam, ingeniera civil, con máster en ingeniería y diploma en producción más limpia. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En una palabra, a ver, en este caso, Reacción Latam, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo explicamos? Reacción es una consultora que trabaja temas de ingeniería ambiental en sinergia con la comunicación y con el cambio cultural. promovemos a actuar de otra manera, a nivel de empresas, a nivel de ciudadanía, y en particular, a través del Club de Reparadores, promovemos la reparación de objetos, que de eso vamos a estar conversando. Vamos a hablar de eso. Si habrá para conversar, me parece que van a venir varias preguntas por ahí. Bueno, primero, bajemos el tema de tierra, si les parece. A ver, los aparatos eléctricos serían cualquier cosa que se enchufe, ¿no? Ya sea directamente a corriente o una batería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Sí. ¿Por qué se consideran especiales los residuos electrónicos y eléctricos? ¿Tienen algo más peligroso que el resto de los residuos? Bueno, a ver... ¿Cuáles son sus particularidades? A ver... De acuerdo, digo, a cómo están organizados los distintos tipos de residuos, llamamos residuos especiales aquellos que por sus características o por su volumen requieren una gestión independiente de los residuos domiciliarios, por ejemplo. En este caso, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están dentro de la categoría de residuos especiales porque tienen que tener un sistema de gestión independiente por los riesgos que involucra su gestión y la recuperación de las partes por las sustancias que los involucra y porque además hay que asumir la responsabilidad de quién se hace cargo de la gestión de estos aparatos una vez culminada su vida útil. Al igual que otras corrientes de residuos, como la parte de envases o las envases agroquímicos, neumáticos, baterías, se ha definido a través de la ley de gestión de residuos que esta fracción de residuos, constituida por aquellos aparatos que utilizan la corriente eléctrica una vez que culminan su vida útil, entren dentro de la categoría de residuos especiales. Ahí podemos, de alguna forma, separar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que nos imaginamos, desde una computadora, un celular, un secador, un termotanque... Sí, yo tengo las cifras acá. Aparatos pequeños, controles de videojuegos, secadores y planchas representan, por ejemplo, el 31% del total de residuos eléctricos y electrónicos. Claro, pero también estamos incorporando dentro de esta categoría aparatos que se usan en la industria, en otras actividades económicas, en los servicios de atención a la salud y así sucesivamente. Entonces, tenemos como dos grandes grupos, aquellos que son los de uso general, que convivimos con ellos diariamente en nuestros domicilios y en nuestros trabajos, y aquellos que son especiales en su diseño y que tienen funciones de características específicas, como pueden ser, ahí va, un equipo de refrigeración para la industria o un equipo médico. Todos ellos, en realidad, son aparatos eléctricos y electrónicos, tienen la misma problemática o la misma complejidad en su gestión, obviamente algunos más que otros, y requieren una pauta a nivel nacional de cómo se gestionan una vez culminada la vida útil. La gran diferencia son los de uso general, los generamos todos nosotros, y bueno, ahí es que se transfiere a través de su concepción como residuo especial, lo que se llama la responsabilidad extendida al productor importador, donde se le asigna al que pone el productor en el mercado la responsabilidad por la gestión de estos residuos una vez que culminan su vida útil. ¿Eso ya está vigente? Eso va a estar vigente cuando se apruebe el decreto, el decreto está armado, se armó primero una propuesta técnica con la participación de distintos actores, tanto públicos como privados, con las empresas del sector, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Se trabajó después en jurídica en una parte de la norma y hoy el decreto está en circulación para la firma. De parte reglamentaria de la ley de residuos. Ahí está, profundizamos después en eso, lo que se viene, entonces esa normativa que va a ser una novedad, ¿verdad? A ver, algunos de estos residuos eléctricos y electrónicos no son fáciles de desarmar para recuperar el material, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde radica esa dificultad? Depende, o sea, el universo de aparatos eléctricos y electrónicos es muy amplio, como decía Marisol, o sea, la variedad es total, o sea, tenemos desde heladeras que tienen gases refrigerantes y plásticos y metálicos, hasta computadoras que tienen un circuito impreso, una plaqueta electrónica que tiene otros metales que son pesados o peligrosos que pueden contaminar, o hasta los plásticos que se utilizan son diferentes según los equipos. Hay algunos plásticos que tienen retardante de llama, que son bromados, que son contaminantes, y hay otros equipos que traen plásticos que no son contaminantes y pueden ser reciclados fácilmente. Entonces, esas particularidades, la gestión, implica que el desarme o el proceso que nosotros podemos hacer es diferente según el tipo de material y el tipo de equipo. Entonces, la dificultad radica un poco en la naturaleza y cómo fueron armados esos equipos, que es parte de la discusión que se dio en la Cotama y en los ámbitos académicos, de qué equipos son importados y cómo son diseñados y que favorezcan los procesos posteriores del reciclaje. En ese sentido, las capacidades nacionales, en el caso particular de verba, se ha ido preparando para poder gestionar todos los residuos, o sea, todas las categorías, y cada uno de esos equipos va a tener procesos diferentes, desarme diferentes, en algunos casos mecánicos y en otros casos manuales, dependiendo el material y el objetivo final, que es si el material va a ser reciclado, dispuesto, o tener otro proceso intermedio de valorización. Antes de hablar de eso, de profundizar en eso, hablemos de la vida útil de estos aparatos, de estos electrodomésticos. A ver, la sensación es que estos aparatos duran menos que antes, o eso por lo menos, no sé, es la idea que tenemos, ¿no? Está la obsolescencia programada. A ver, parece claro que sería importante extender la vida útil de muchos de los electrodomésticos y electrónicos que usamos. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo cuando, por otro lado, también hoy nos metemos en lo que implica, bueno, reparar con el consiguiente costo que eso puede tener en muchos casos, o las dificultades para conseguir a alguien que lo repare con relación a un electrodoméstico nuevo, que a veces es muy barato, ¿verdad? A ver, Mariano. El Club de Reparadores es un evento itinerante que ocurre varias veces al año, que promueve, primero, un consumo responsable. Antes que el aparato se convierta en un residuo, es un aparato que queremos comprarlo bien, elegirlo bien y hacerlo durar. Entonces, en el Club de Reparadores promovemos la reparación colectiva a través de estos eventos donde un conjunto de reparadores ponen su know-how al servicio de la ciudadanía y en forma gratuita se reciben personas con objetos para reparar. Es un amplio espectro de objetos donde los electrónicos en general nos copan el 50% de los que recibimos porque son muy demandados. Pero entonces ahí lo que tratamos de promover y de enseñarle a las personas a consumir de otra manera y a cómo elegir justamente para que este objeto no se convierta en un residuo. Y entonces ahí hablamos de, a la hora de fijarse en qué comprar, mirar el tipo de service o de garantía que hay en el país, o de repuestos, mirar, ya si uno es un poco más especializado, si se puede desarmar, hay muchos objetos que no tienen posibilidad de reparación porque desarmarlo lo rompe. Y entonces también podemos hablar de eficiencia en el consumo de energía a la hora de elegir un aparato eléctrico, ¿no? Una heladera, un calefón, entonces ahí todo el etiquetado. ¿Y por qué? ¿Por qué elegirlo eficiente? Porque va a repercutir en el bolsillo. Además de cuidar el recurso de energía, a la larga va a salir más barato. Entonces, el Club de Reparadores lo traemos con reacción a esta organización que ya lleva unos cuantos años en Uruguay, vamos más de 30 eventos. El último fue este sábado pasado en el Castillo Indarte Borda donde tuvimos una concurrencia muy, muy linda y justamente se reciben electrónicos, ropa, libros, cosas de bazar y ahí se reparan. ¿Qué es lo más común? ¿Con qué va la gente así como abajo del brazo? Bueno, agarramos rachas. Por ejemplo, este sábado pasado hubieron muchas máquinas de coser, o sea, aparatos que permiten hacer otras tareas. Tenemos un especialista en reparación de máquinas de coser, muchos equipos de audio, parlantes, reproductores, radios chiquitas, esas que, bueno, en general hay varias concurrencias de personas grandes que compraron ese objeto hace mucho tiempo y entonces además hay un cariño, una relación con el objeto y la intención de reparar y eso está buenísimo de rescatar. Y entonces la persona que participa del club presencia en la reparación, no es una cosa que voy, dejo mi objeto y me voy, no. Estoy con el reparador y entonces ahí el reparador enseña cómo mantenerlo, cómo limpiarlo. Hay muchas aspiradoras que también llegan y la verdad es que, bueno, están mal mantenidas, ¿no? Los filtros mal limpiados y únicamente con una mejora de limpieza se les tiende la vida. Entonces, un poco es eso, es tomar conciencia de que por más que se puede reciclar un aparato y recuperar ciertos materiales, hay cosas que podemos hacer aguas arriba, antes. Entonces, elegirlo bien para hacerlo y hacerlo durar es la clave del sistema y del consumo más responsable. ¿Celulares aparecen en el club de reparadores? Particularmente no reparamos celulares en el club. Y ahí me recuerda algo que tú mencionabas, la obsolescencia programada y tiene también la obsolescencia percibida. A ver. Claro, ¿qué es eso de que un aparato sigue funcionando pero ya no me sirve o ya no tiene? Siento que ya está. Siento que ya hay un modelo nuevo. Y entonces ahí hay mucho también que trabajar en el relacionamiento con los objetos y Marisol. No, no es solo un tema de veces de percepción. A veces la tecnología y sobre todo la tecnología de información te lleva a que, bueno, vos constantemente tengas que estar haciendo una actualización tecnológica porque quedas si no fuera de los distintos desarrollos. Entonces, este es un grupo de residuos que tiene particular importancia porque la tecnología de la información y toda la parte electrónica y sobre todo la parte electrónica cada vez está más inserta en nuestro mundo y hay una tendencia a nivel mundial de que, bueno, que los aparatos eléctricos y electrónicos sigan creciendo. Eso significa que hoy tienen una magnitud determinada en el volumen de residuos pero van a tender a crecer por estas dos cosas, ¿no? Porque cada vez usamos más aparatos porque necesitamos una actualización tecnológica o porque, bueno, vienen aparatos con mejor eficiencia energética y entonces decidimos cambiar. Lo que tenemos que tener montado en nuestro país, como lo han hecho los países más desarrollados, es un sistema que tenga una concepción de esa economía circular donde en realidad no solo pensemos en gestionar los residuos sino que efectivamente logremos tener en el mercado productos de calidad que tengan sus repuestos, que se puedan reparar, que tengan respaldo y que cuando alguien eventualmente lo deja de usar porque sus necesidades involucran un cambio tecnológico, ese aparato pueda entrar igual en uso para otros requerimientos menos importantes desde el punto de vista tecnológico. Ese sistema hay que montarlo, hay algunas iniciativas que se han ido desarrollando a lo largo de los años pero que buscamos a través de la norma no solo la gestión del residuo en sí mismo sino promover estos aspectos que están, como decía bien Mariana, mucho antes de que el aparato se transforme en un residuo. A ver, pero yo preguntaba lo de la reparación porque está buenísimo lo del club de reparadores, pero hay suficientes instancias o servicios de reparación en general. Pienso, por ejemplo, en el caso de vuelta del celular, ¿no? El aparato ese que todos tenemos. A ver, por ejemplo, ahí hay momentos en que si se quebra la pantalla, arreglar la pantalla muchas veces no conviene o bueno, sale caro y uno no tiene certeza de que eso quede bien, por ejemplo, ¿no? Mirá, en el año 2018 o 2017 hicimos desde Reacción un estudio para Montevideo específicamente que diagnosticaba la reparación de todos los objetos, entre ellos los electrónicos y ahí hay grandes desafíos para ese sector. Primero, que los reparadores, esto tenía como objetivo cómo promover una red de reparadores y como red hacer sinergia en los servicios que hay. Entonces, por un lado, uno de los primeros diagnósticos era que no se perciben como colegas el que repara calzados, del que repara muebles, del que repara como un clúster. Entonces, esa es una primera debilidad. ¿Por qué? Porque están siempre aislados. El reparador es una persona o un servicio aislado de sus pares, cosa que lo debilita. Por otro lado, es un sector que está perdiendo know-how porque no hay una transferencia de conocimiento. En general, es una persona sola que no puede solventar a un ayudante porque el desafío de mantener el servicio y el local no le da para. Entonces, están en un nivel de supervivencia. Entonces, es un... Por otro lado, en otros países ya no existen estos servicios, ya no están. Entonces, es como todavía tenemos una base para mejorar. Entonces, las políticas públicas de manera de fortalecer ese sector se vuelven medulares para que sigan existiendo. Y entonces, necesitan también de un ayornamiento en el uso de tecnología, de cómo llegan a sus clientes, de qué servicio de pago le dan, cuánto usan las redes sociales, cuánto en el tema de los tiempos, la formalidad de la reparación, el compromiso de, bueno, te lo reparo en tanto tiempo, dónde te lo entrego, lo vas a buscar, qué garantía tiene. Entonces, hay que fortalecerlo, pero todavía lo tenemos. Entonces, estamos a tiempo de que, si son suficientes o no, va a depender del cambio de tendencias, porque hoy estamos tendiendo a descartar las cosas. Bueno, yo iba a comentar eso mismo, que creo que hay una cultura de generaciones más grandes de la reparación, porque vos recorres Montevideo y hay casa de reparación de cada electrodoméstico que conoces, está la casa, no quiero hacer propaganda de nadie, pero la casa de la aspiradora, la casa del control remoto, y cada uno de los equipos tiene su casa de reparación. Pero, en el fondo, en algún momento hubo un cambio cultural global en el cual el equipo, el costo del equipo, se volvió lo suficientemente bajo como para que la reparación no se favorezca. Entonces, la persona que llevaba a su equipo encontraba una opción lo suficientemente barata en el mercado como para sustituir en vez de reparar. Entonces, creo que las políticas y el decreto busca un poco eso, es favorecer, de cierta forma, ese camino y evitar que la sustitución sea la primera opción. ¿Qué otras, Tania, vas a agregar algo? Sí, que justamente un poco lo que dice Emiliano, de que hay varios factores que llevan a esto también. El propio consumidor, a la vez, se ve bombardeado con un montón de avances tecnológicos y necesidades que le van surgiendo o no, que simplemente capaz que son nuevos avances tecnológicos que pueden no necesitarlos. Y también el bajo costo que capaz que antes era mucho más inaccesible económicamente para un hogar tener un celular. Ahora hay varios celulares, por ejemplo, por hogar. Entonces, eso también lleva a que, bueno, de que se masifique el consumo y no en ver el posible uso prolongado en el tiempo o la reparación. Capaz que, como mencionabas tú, capaz que es más fácil comprar un celular nuevo que tener que ir a llevar a que me cambie la pantalla, que no sé cómo va a quedar. ¿Cuánto rato me quedo sin el celular? Exactamente. El celular te están llamando cada dos años para ofrecerte uno nuevo sin que vos hayas pedido de cambiarlo. Solo por renovar el contrato. Solo por renovar el contrato. Ese cambio como de consumo y capaz también va un poco lo que Mariana decía de concientizar a la población de, bueno, qué es lo que estoy haciendo en realidad con el uso de mis propios electrónicos. ¿Qué otras buenas prácticas hay de consumo responsable de aparatos electrónicos? A ver, Mariana mencionaba algunos, ¿no? Que mirar a la hora de comprar, por ejemplo. Mirá, yo agregaría algo que no estamos muy habituados que es comprar usado. Siempre estamos mirando en comprar, no sé, lo primero que pensamos es nuevo. ¿Y por qué no comprar usado? Entonces, esa es una muy buena práctica a la hora del cuidado de los recursos. Porque estamos hablando, ¿por qué la reparación? ¿Por qué prolongar la vida útil? Porque fabricar uno nuevo tiene toda su cadena de valor, sus impactos ambientales, dentro de los cuales está el agotamiento de recursos. Entonces, ¿por qué interesa después recuperarlo? Porque hay metales preciosos que se están agotando, que los queremos tener circulando. Y el costo más barato, más caro, es en una mirada muy individual. Porque a nivel sociedad y colectivamente hay muchos costos ocultos. ¿Cuánto vale quedarte que se nos agoten ciertos recursos que no podamos fabricar nuevos, que los vamos a necesitar para todas las tecnologías? Entonces, y esa es como otra charla, pero el por qué no generar residuos. Más allá que después la buena gestión y adecuada gestión los lleve al reciclaje, porque hay un porcentaje que se fuga el sistema y termina en otros lados. Pero otra práctica que también puede ser, y ya dejo la palabra a alguien más, es el alquiler. En vez de comprar y tener el taladro 11 meses guardado, ¿por qué no voy alquilo? Entonces, hay un servicio, y uno busca en la web en Uruguay, y hay muchos servicios de alquiler, de muchos equipos, sea para una cortadora de pasto, sea para un taladro, para algo bien doméstico, hay servicios. De esas cosas que puso más puntual, que no necesito tenerla permanentemente en casa. Entonces, ¿y eso qué tiene de bueno? Bueno, que en general son equipos que como son buenos, porque tienen que resistir el uso de distintas personas, que están pensados para que se reparen, y entonces quien lo alquila tiene esa función de reparar, y hay un menor consumo de recursos, porque es el uso intensivo de un producto fabricado para que lo usemos varios. Entonces, el repensar eso, ¿no? Y se aplica a otros objetos también, ¿no? La compra usada o el alquiler, a muchas cosas. Eso que mencionas del alquiler, ahí lo mencionabas por cosas concretas, ¿no? De situaciones puntuales que necesitamos, pero dentro de la economía circular se está empezando a manejar ese concepto, ¿no? Por ejemplo, empiezan a aparecer servicios de empresas que, en vez de venderte un lavarropas, te lo alquilan, ¿no? Te lo ofrecen en el alquiler. Exacto. Aparecen, hay hoy en el mercado, pero no es lo común. O sea, casi todos nosotros no vamos a explorar esa alternativa. Si bien en los últimos años el posicionamiento también, como decía Mariana, de comprar cosas usadas es distinto, antes era muy mal visto, y era como que, bueno, que si comprabas eso era porque tu situación económica era compleja, hoy está posicionado a nivel mundial como justamente un importante impronta hacia la economía circular para tratar de aumentar la vida útil de todos los productos. Atrás de cada producto que consumimos hay todo un ciclo de extracción y de presiones al ambiente y en particular en estos aparatos eléctricos y electrónicos, además tenemos un problema adicional que es que están constituidos por materias que están definidas a nivel internacional como materiales críticos porque es un recurso natural no renovable y por lo tanto el aumento de la demanda de estos aparatos ha hecho que efectivamente sea crítico la posibilidad de desarrollo futuro desde el punto de vista tecnológico si efectivamente se acaban los recursos. Por eso es que se habla de minería, de residuos, y en particular en estos residuos hay materiales de altísimo valor. A diferencia de otros residuos donde si bien hay valor económico en alguna recuperación, en este caso no todas las fracciones pero hay fracciones de materiales que tienen altísimo valor, requieren tecnologías altamente sofisticadas que no están en América Latina, las placas básicamente, y ahí seguramente Emiliano pueda complementar, se van a países europeos que tienen las tecnologías para recuperar estos materiales críticos para volver a producir aparatos. Entonces es un tema que tenemos que ser conscientes todos como sociedad. Uruguay tiene la particularidad de que prácticamente no es productor de estos productos, entonces puede incidir muy poco sobre cómo se diseñan los productos y fue un desafío para nosotros cuando trabajamos con todas las organizaciones en cómo la norma podía promover este concepto de economía circular y cómo nos metíamos en estándares de calidad de los productos cuando en realidad no teníamos producción nacional. Básicamente somos importadores, entonces las cosas nos vienen dadas y si bien uno puede optar por algunas particularidades de los productos, en realidad también somos un mercado chico. Entonces es un tema de la gestión de los RAE que está a nivel internacional, tiene que tener una fuerte participación de las marcas, Europa está tomando el liderazgo en establecer ciertos criterios de calidad, hacer obligatorio que los aparatos se puedan desarmar para reparar, lo que decía Mariana, no todos los aparatos sucede eso, y hay distintas líneas de abordaje, nosotros como país en el mercado que tenemos, tenemos que ver qué podemos hacer efectivamente y una de las cosas que entendemos justamente es volver a valorizar ese trabajo de reparación, estamos hablando además de fuentes de trabajo nacionales, de productos que vienen necesariamente importados y bueno, ahí hay que ver todo el tema también de la disponibilidad de repuestos, por eso también en la gestión del aparato está de alguna forma un testeo para darle otro uso, pero también el desarme para que se puedan recuperar las partes para que puedan reparar otros aparatos. Un sistema que estamos... Un engranaje importante ahí, ¿no? Todas las organizaciones estamos de acuerdo que eso es lo que tenemos que hacer como país y bueno, y obviamente tenemos que montar el sistema para que funcione. Ahí va, perdón Emiliano, iba a agregar una de para el usuario que además de comprar usado, que es la R de reuso, está la R de refulbridge, y es cuando un equipo volvió a fábrica, es usado, pero volvió a fábrica, se le hizo algún cambio, alguna actualización, entonces compras usado, pero compras con cierta verificación de fábrica. Entonces, es empezar a pensar las opciones de compra, no solo van por lo nuevo absoluto, sino que varias... Y muchas veces... Eso en nuestro país hay opciones. Claro, hay teléfonos, hay computadoras. En las computadoras hay nomás como... Claro, entonces, ahí de vuelta, es una parte de que se le cambió alguna pieza, se le hizo algún mantenimiento y no se renovó todo el aparato. Ahí entra todo el proceso de lo que son las garantías y los procesos de certificación para la confianza del consumidor. Y es parte de lo que hay que reforzar es que efectivamente, bueno, si promovemos la reparación, haya un sistema de garantía, de uso posterior, y de calidad en esa reparación. Entonces, hay mucho trabajo para hacer en esa dirección. Yo creo que además, aparte de todo esto, hay un desafío previo, que es que a través de las políticas públicas o los decretos que se armen y de los planes que se puedan llegar a armar en el ámbito privado de ofrecer al usuario un servicio, está el cambiar los hábitos de la población en general y lograr que las personas no solo envíen a reparar sus equipos, sino que a la hora de disponer de sus equipos lo hagan de forma correcta. Entonces, estamos muy habituados a los equipos en el contenedor, a la gestión incorrecta o la disposición incorrecta del residuo. Y bueno, creo que el decreto, el futuro decreto, lo que busca en cierta forma es obligar a los importadores a generar un plan que le garantice o que le brinde al usuario domiciliario principalmente una opción fácil y sencilla y que eso logre cambiar hábitos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta conversamos de eso, de, bueno, ya está, ya estiramos todo lo que pudimos, ya incorporamos los conceptos a la hora de elegir con mejor calidad, tener en cuenta eso, los aspectos que se cuidan por parte de quien produce el aparato, por ejemplo, lo estiramos todo lo que pudimos y le alargamos la vida. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay momentos en que hay que tirar. Bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Que debe ser la mayor cantidad de preguntas de los oyentes deben venir por ahí. Enseguida volvemos con eso. Tengo muchas consultas, Mariana, por cómo saber las próximas actividades del Club de Reparadores o cuál es el teléfono o las vías de comunicación más fáciles para enterarse. Bueno, hay buenas noticias porque ya tenemos un próximo club que va a ser en la Expo Sostenible del Ministerio de Ambiente. El club estará el 10 de junio en el Antel Arena. La expo tiene mayor duración. Pero en nuestras redes, en Facebook o en Instagram, Club de Reparadores por Uruguay, ahí nos encuentran fácilmente y estamos publicando cada evento. El próximo 10 de junio en el Antel Arena. En la mesa verde de esta edición estamos poniendo el foco en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, todo aparato que se enchufe o funciona a batería, desde heladeras hasta aire acondicionado, celulares, cargadores, secadores de pelo. ¿Qué hace que estos residuos sean particulares? ¿Qué podemos hacer los consumidores para extender la vida útil de los aparatos y generar menos desperdicios? Y bueno, a lo que vamos en esta parte de la mesa, cuando ya no hay alternativas y debemos tirarlos. ¿Qué dificultades presenta este tipo de basura y qué destinos tienen estos residuos? Bueno, de eso es que estamos conversando en esta mesa verde con Emiliano Abondet de Huerba, Tania Ascarate, ¿está bien? De valorización de desarrollo, valorización del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Marisol Mayo del Ministerio de Ambiente y Mariana Roballo de Reacción Latam, Club de Reparadores también. Vamos a eso, a ver, cuando ya decíamos estiramos la vida útil, cuando ya aprendimos, fuimos consumidores responsables, concientos y demás, pero en algún momento tendemos que tirar todos esos elementos que nos acompañan y que nos generan tantas dudas. Tania, a ver, a nivel domiciliario, acá en Montevideo, por ejemplo, los residuos grandes se coordinan con la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Lavadoras, heladeras y demás, ahí hay un teléfono concretamente de la Intendencia donde uno puede llamar, ¿verdad? Sí, exactamente, ahí la Intendencia hace la recolección puerta a puerta, lo que llamamos, a través del WhatsApp de 092-250-260, ahí se coordina con previa agenda lo que uno considera residuo para retirar en el domicilio y se coordina día y hora para que se retire ese residuo. siempre lo que se pide es que justamente eso no llegue a estar en la vía pública porque genera más allá de que es un residuo y no está bueno que estén todos los residuos en la vía pública, también puede generar la parte social y demás y que ese mismo residuo no llegue en las condiciones adecuadas a su destino final. Entonces, ahora lo que se está haciendo es esa coordinación con la... Antes la intendencia te avisaba y que lo dejabas un ratito antes en la puerta, ahora directamente te piden que hasta que no llegue el camión, por ejemplo, no saques esos residuos, pero te dan día, hora y un rango acotado. Sí, 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 eso se coordina previamente con quien tiene el residuo para disponer. Recordemos el WhatsApp que dijiste. Es 092-250-260. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con los residuos más pequeños o por ejemplo, bueno, si no puedo esperar a que pase el camión de residuos, ahora hay un ecocentro. Exactamente. Fijo. Ahora hay un ecocentro fijo, está ubicado en la calle Tomás Basáñez, atrás del cementerio del museo. Allí, directamente cada vecino puede llevar sus electrónicos a disponer desde los voluminosos hasta los más pequeños, celulares, computadoras, también se reciben pilas, lo que son las lámparas fluorescentes que también, o LED, que también están abarcadas en todo esto de gestión de electrónicos y todo lo que se recibe en el ecocentro se busca valorizarlo, o sea, tratar de darle lo que estamos hablando una segunda vida útil o, bueno, sacarle lo más que se pueda para repuestos o si no, los propios materiales tratar de valorizarlos. Esto se hace y al igual que el Levante Puerta a Puerta se va para una cooperativa de trabajo es volver a la vida en lo que es el proyecto de Montevideo Integra que allí trabajan ex-clasificadores que han sido capacitados y se han ido interiorizando un poco más en todo esto de la valorización de este tipo de residuos y justamente es eso, ¿no? Primero se busca capaz que a veces es simplemente con una limpieza, una pintura y vuelven a circulación se vende a particulares Esa cooperativa vende Vende, sí o también lo que hacen es vender los repuestos en los casos en que no se puede la totalidad del electrónico no puede volver a la circulación Ahí queda claro, ¿no? Ninguno de estos electrodomésticos de los que venimos hablando se puede tirar en el contenedor común No, la idea es que ninguno de estos vaya a contenedor común Por más pequeño que sea el electrodoméstico No, siempre tienen un componente de peligrosidad cuando lo transformamos en lo que sería un residuo cuando ya deja de ser también hay que aclarar que no es que sean peligrosos en el momento del uso sino que pueden transformarse en residuos peligrosos por distintos componentes que tienen y su disposición entonces también tiene que ser adecuada El sitio de disposición final de la Intendencia de Montevideo no es un sitio que sea para este tipo de materiales y también es la idea de que todo trate de evitarse que llegue hasta allí hasta el sitio de disposición final Entonces Bien Así que pero están esas dos alternativas que dijimos digo porque hay quienes dicen bueno también eso de esperar en el domicilio en dos horas a veces no siempre es posible para la gente Ahí está el ecocentro entonces que recordemos dónde está ubicado El ecocentro buceo está en la calle Tomás Basáñez 1212 es atrás del cementerio del buceo se puede acceder también fácilmente desde la Rambla o desde Rivera y próximamente se va a abrir el otro ecocentro que va a estar ubicado en el barrio Prado allí enfrente del liceo Bausá más o menos al lado de la cancha de Bellavista va a estar el segundo ecocentro también ¿Y los ecocentros móviles? Los ecocentros móviles en realidad se van con agendas preestablecidas y van variando eso por ahora no tiene la agenda coordinada pero sí esos son más puntuales lo que sí no reciben son los de gran volumen lo que nosotros llamamos los voluminosos como son heladeras no sé cocinas y demás esos no se reciben en los móviles por un tema de logística Ahí agregar que también está la posibilidad de donar de donar responsablemente los objetos que están en funcionamiento y hay organizaciones que los reciben y los colocan y me gustaría hablar de la donación responsable porque dejarlo en la vereda no es donar porque lo dejamos en la vereda la deriva sin custodia y entonces el material puede que alguien lo recoja lo observa lo mira ah no me sirve y lo tiro en cualquier lado entonces hay formas de donar con responsabilidad y la recomendación es recurrir a organizaciones que tienen quien las reciba como para seguirlas usando yo quería sumar que en el caso de Berba la gestión de residuos de aparatos electrónicos tiene costo normalmente o sea nosotros el 95% de los residuos que nosotros recibimos de aparatos electrónicos proviene del sector industrial ya que tiene un decreto del año 2013 que obliga a gestionar las cosas de forma correcta y separando por las diferentes categorías y tipos de residuos pero ya hace unos años Berba tiene abierto su teléfono para recibir consultas de la población en general y en caso de contar con residuos de particulares como un tema de política de responsabilidad empresarial recibe de particulares si son pocas unidades lo recibe sin cargo y entonces pero siempre con la condición de que lo entreguen dentro de nuestra planta o sea es como un servicio que nosotros brindamos para dar una solución a la gente porque en el fondo un servicio a la comunidad porque nos pasa que la gente que tiene cierta conciencia ambiental le pasa naturalmente que no quiere tirar el residuo de forma incorrecta y no encuentra las formas y nos termina llamando porque busca la web o lo que sea y bueno obviamente no queremos no darles una solución o brindarles ese servicio eso justamente es lo que tenemos que construir es la gran debilidad y nos pasaba nos sigue pasando que nos llaman los vecinos a decir bueno que hago con esto y bueno no hay a donde derivar estos aparatos en este momento salvo en el caso de Montevideo en el resto del interior no siempre todas las intendencias tienen esos servicios ahí está no todas las intendencias tienen este tipo de servicios hay muy pocas que lo tienen y otras que no lo tienen hay un mensaje del interior que decía bueno en el interior se usa mucho eso de reparar todavía o comprar usado reponer pero ¿qué pasa con eso? entonces terminan en general o en un canal informal donde se recuperan los materiales de mayor valor en el mercado en condiciones desde el punto de vista operativo no adecuados poniendo en riesgo a la población que lo hace y a su entorno acá si bien el aparato estamos acostumbrados a manipularlo y no confiere un riesgo en sí mismo una cosa es el aparato en su forma integrada y otra cosa son las operaciones cuando uno se pone a desarmar el aparato y a recuperar parte de sus materiales valiosos voy a poner un ejemplo que quede bien claro y gráficamente recorremos el Uruguay y vemos constantemente situaciones de cables de cobre quemándose a cielo abierto muchas veces hasta por niños generando un riesgo para la salud muy importante por los contaminantes que genera esa combustión no controlada de todo el plástico que tienen los cables que además tienen una cantidad de aditivos justamente para cumplir la función generando un problema de contaminación de suelo y la población más vulnerable obviamente por este tipo de contaminantes son los niños y las embarazadas lamentablemente si miramos los números hoy por la gestión o sea la gestión formal a través de las operaciones que el ministerio tiene registrado de las distintas empresas que participan del sector debe estar llegándose al 3% de lo que estimamos de generación o un poco menos todo el resto está yendo por canales informales ¿esas cifras que manejas de qué son? ¿del total a nivel nacional? ¿o solo de lo que pasa en el interior? de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados por las empresas que tienen autorización ambiental eso es un dato muy confiable porque lo reportan como reportan el resto de los residuos industriales de las empresas y si uno mira las cifras de la generación obviamente estamos muy lejanos o sea estamos en ese entorno que nos llegamos al 3% de la formalización entonces ¿qué pasa con todo el resto? bueno buena parte de ese volumen de aparatos que generamos terminan enterrándose junto con los residuos domiciliarios y hay otra parte que entra en estos canales informales a través de distintas operaciones de distinto nivel para recuperar los materiales de mayor valor en estas condiciones que ponen en riesgo a la población que lo hace y a su entorno también y después están también los operadores que de alguna forma funcionan como depósitos intermedios tanto en la chatarra ferrosa como en la chatarra no ferrosa que no tienen una reglamentación y una regularización ambiental y que todos los conocemos en general tienen depósitos a cielo abierto donde no se tienen en la mayoría de los casos los cuidados ni por los materiales que vienen presentes en los aparatos que ahí hay una diversidad de materiales algunos bastante peligrosos otros no tanto pero estamos hablando desde los refrigerantes hasta lo que puede llegar a ser un transformador que puede llegar a tener un contaminante orgánico persistente como es el PCB y que está prohibido directamente ese escenario es el que tenemos que regularizar o sea tenemos que evitar que chicos de distintas edades estén en contacto con estos contaminantes productos de bueno de una necesidad de tratar de recuperar esos materiales de alto valor en el mercado porque obviamente después recuperamos el cobre el cobre tiene un valor importante en el mercado y otros metales digo también y ordenar toda la gestión donde la prioridad va a ser valorizar los materiales de mayor o sea todo lo que se pueda valorizar y que exista una capacidad nacional donde hay distintos niveles de operaciones que hay que ordenar estamos trabajando también con Huerva y con Laisa para lo que tiene que ver con la parte de chatarraferrosa y con otras empresas acá hay una cadena de proveedores que alimentan las empresas que después terminan haciendo las exportaciones o procesan el material que tenemos que ayudar a ordenar y forma parte de la política de formalización del sector de residuos que tiene una incidencia muy importante digo de informalidad y que bueno que la informalidad genera además estas otras prácticas que ponen en riesgo la salud humana esa informalidad la gestión que es bien clara porque nos pasa a todos que vas a tirar o dejas algo que pueda ser usable o que tenga algo de valor al lado del contenedor y a los 10 minutos no está o sea más eficiente que el sistema de recolección que existe informal creo que no hay y la realidad es que hay 3 riesgos asociados a esa gestión informal una es que los materiales no valorizables no son gestionados de forma correcta o sea la disposición final de esos no valorizables es mala que se pierdan materiales valorizables que en el fondo capaz que para la persona informal que lo está desarmando no tiene valor o entiende que no es reciclable pero capaz que en el circuito es reciclable y es valorizable y se pierde y es valor que está perdiendo no solo el sector sino que todo el país o el mundo por así decirlo desde el punto de vista de los materiales y la otra es que tampoco se garantiza que los valorizables que recuperan y que gestionan lo gestionan dentro de un sistema formal tampoco porque muchas veces nos pasa y es algo que lo hablamos con el ministerio constantemente que mismos los materiales valorizables no terminan en un sector formal que favorezca a la industria nacional sino que terminan por contrabando a otros países o terminan en algún tipo de industria que no es formal entonces eso no favorece tampoco o inversiones o generación de puestos de trabajo o un montón de cosas que el sector formal obviamente le interesa y que si están dadas las condiciones favorece todo el sistema es que esa es como una buena intención mal canalizada cuando se deja las cosas en la vereda del costado del contenedor y por eso hablaba de la donación responsable y esta otra que muchas veces se desconoce las consecuencias la implicancia de que terminen en esta forma de gestión entonces como el repensar eso pero yo creo que hay en parte de la población una avidez porque todos los uruguayos tenemos cosas guardadas en el cajón no tiramos a veces ante el desconocimiento por ejemplo de que hacer guardo acumulo 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 con los teléfonos celulares es capaz que lo más común porque tampoco son tan voluminosos no ocupan y entre que tengo miedo de que haya algún dato que haya quedado mío bueno capaz que no lo no lo dono responsablemente por eso capaz que pueden tirar después algunos piques de bueno eso que vida que vida útil puede tener de forma segura sobre todo pero me quedé con una pregunta de lo de Verba ¿cómo es una vez que ustedes reciben 95% decías de la industria del sector industrial que ella tiene su cadena para hacer llegar esos recibos ¿qué pasa? ¿cómo es el trabajo una vez que están allí en la planta y qué pasa en cuántos elementos se logra descomponer la cosa y cuánto se puede por ejemplo exportar es un mundo la verdad que es un mundo muy variable como yo decía la realidad que primero hacemos una separación por tipo de componente o sea la gestión como yo decía de una heladera no es lo mismo que un celular esa separación de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos hace que el destino sea diferente o sea hay algunos equipos que pasan por un desarme manual 100% por un tema de que yo no quiero mezclar materiales porque contamino materiales valorizables con otros materiales que no favorecen la valorización o el reciclaje posterior y en otros casos se hacen desarmes parciales y se llegan materiales que luego se trituran esa trituración permite la separación de los diferentes componentes a través de algunas mesas de separación automáticas por tipo de color por tipo de forma por metálico no metálico por si son imantables o no son imantables hay un montón de tecnologías que existen a nivel mundial que permite la separación automática y que hacen más eficientes los sistemas entonces los materiales que se obtienen es muy variable o sea desde metales no ferrosos como decía marisol, cobre, aluminio metales ferrosos como hierro acero inoxidable plásticos que también hay un mundo de plásticos o sea tenemos ABS tenemos policarbonato tenemos polipropileno tenemos PVC y cada uno tiene destinos diferentes después cada vez vemos más bueno los circuitos impresos las plaquetas de parte de computación y de informática eso se recupera se separa y se logra exportar para reciclar en el exterior pero también tenemos algunos materiales que ya son más complicados como aislantes térmicos o tenemos cada vez se usan más las fibras de carbono y de vidrio en algunos materiales que no se encuentran soluciones de reciclaje es un desafío lograr reciclar la mayor proporción pero sabemos que hay porcentajes que no se van a poder reciclar nosotros tenemos una tasa de reciclaje cercana al 70 75% en residuos aparentales y hidrógenos con el desafío que nos implica el decreto de llegar a un 35% en 5 años si yo no recuerdo mal que bueno que la proporción más alta para llegar a esos valores es ir hacia el plástico y conseguir soluciones a nivel local de plástico que eso es lo más difícil eso ahí está yendo al destino decías en el caso de las plaquetas de computación se exportan se exportan así para los metales no ferrosos se exportan los metales ferrosos el hierro se procesa por Jardau en Uruguay en el caso de acero se exporta plástico se exporta también una fracción de plástico se exporta pero hay otra que no tenemos solución y creo que es a la que más tenemos que que empiezan a trabajar seguimos en esta mesa verde hablando de residuos electrónicos y eléctricos veo varias preguntas de los oyentes algunas con cuestiones bien prácticas y concretas las pilas que hago con las pilas Tania bueno en Montevideo hay sitios de recepción de pilas en distintos puntos en la web de la intendencia de Montevideo se puede ver claramente donde están ubicadas para que cada uno pueda acceder al más cercano también se reciben en los ecocentros y bueno va por ahí lo que justamente estábamos hablando hace un ratito también es que las pilas ahora hay una gran diversidad de tipos de pilas de distintos tipos baterías también que todas tienen su complejidad y su peligrosidad entonces bueno se pide también de que todos ante la duda y ante el no saber que todos esos tipos de pilas baterías y demás se dispongan en estos lugares para evitar la contaminación posterior Marisol yo mencionaba en las cifras que daba de residuos electrónicos 11 kilos y medio estimados por persona por año de residuos electrónicos y hablamos de cuántos que se puede recuperar bueno hoy en los canales formales decíamos que se recuperaba según los números que tiene el ministerio un 3% este ¿cómo se hace para incrementar esa capacidad sobre todo y para porque claro van a ver muchas consultas ahora puede ser después de la mesa de quiero tirar esto quiero tirar lo otro hay capacidad decíamos en el interior del país muchas intendencias no tienen este servicio ¿cómo se va a incrementar? bueno justamente hoy el Uruguay no tiene un sistema de gestión para los aparatos una vez que cada uno de los consumidores decide culminar su utilización eso hace que bueno nosotros como ciudadanos muchas veces nos encontramos en el desafío de que si se nos rompió la heladera nos quedamos con la heladera y bueno y ahí o conseguimos alguien que la compre como chatarra o para reparar o terminamos teniendo que buscar la gestión hacia través del residuo no todas las intendencias tienen los sistemas que tiene Montevideo para los residuos voluminosos la gran mayoría los ha ido implementando pero las intendencias una vez que reciben esos materiales tampoco tienen las capacidades instaladas para hacer estos procesos de recuperación eso es lo que el decreto pretende resolver a través de un sistema de gestión con responsabilidad extendida al importador que pone los productos en el mercado que se arme un sistema donde se puedan recepcionar todos los aparatos una vez que termina su vida útil y se canalicen desde la reparación hasta el desarmado para poder recuperar los valores que puedan tener los materiales hasta una adecuada gestión de las fracciones que van a gestionarse como residuo o sea se van a incrementar muchísimo esos puntos de recepción por ejemplo de problemas y de la logística hoy muchas veces con las pocas capacidades que existen en el territorio llaman los vecinos y bueno y en algunos casos si es en el caso de Montevideo se puede derivar al ecocentro decir que si es voluminoso llame ahora recién Guerva decía que implementó este sistema pero que también obviamente tiene las capacidades limitadas entonces lo importante es que a la gente le tenemos que dar una respuesta o sea por un lado no podemos pedirle a la gente que trate de gestionar adecuadamente los residuos que valorice los residuos y después no tiene la salida entonces para eso obviamente hay que implantar un sistema que además tiene que sostenerse económicamente y por eso es la necesidad de que se establezca este decreto que permita que a través de los aportes de los que ponen los productos en el mercado se pueda financiar un sistema que realmente dé las garantías y que todos los usuarios consumidores podamos tener canales adecuados donde derivar estos ¿y qué implica? ¿qué tendrán que hacer las empresas con lo que reciban? las empresas que lo ponen en el mercado ¿hay un concepto de economía circular? y tienen como recién decía Emiliano unas metas de valorización o sea este decreto no sólo establece la obligación de tener un sistema que pueda gestionar estos aparatos una vez culminada su vida útil sino que además prioriza la valorización frente al enterramiento es una fracción de residuos que no son cometidos de las intendencias las intendencias están haciendo lo mejor que pueden dentro de su alcance pero no tienen las capacidades para gestionar estas fracciones y no las van a tener porque no es su obligación entonces ahí hay al poner metas de valorización son estos desafíos de bueno generar las capacidades nacionales para poder separar las partes y recuperar la mayor parte de los materiales y ahí va desde la recuperación no sólo de los metales sino también de las fracciones de plástico que es como recién decía Emiliano algunos de los desafíos que tienen estos aparatos eso no va a estar en forma inmediata estamos en una transición estamos trabajando con las intendencias para mejorar la gestión de residuos en su globalidad también hay capacidades por parte de las empresas que se han venido gestionando y también las cámaras que representan los principales importadores están trabajando en el diseño del plan a raíz de que bueno se terminó la propuesta normativa y saben que esta obligación va a venir si todo funciona bien esperemos que en el próximo año podamos tener las primeras señales de la implantación de este plan que pueda dar servicio además a todos los departamentos y lograr recuperar la mayor parte de los materiales de estos de estos residuos ahí bajado a tierra perdón Emiliano ya te no quiero olvidarme de la idea bajado a tierra después una vez que está instrumentado que va a implicar que las empresas productoras o importadoras recolecten esos aparatos o el consumidor tiene que llevarlo a un determinado el sistema el sistema va a ser mixto y variado y adaptado a cada localidad pero va a haber desde la posibilidad de que nosotros como consumidores y si estamos hablando por ejemplo de un teléfono que hoy ya funciona en la mayor parte de los locales de venta de los teléfonos vos puedas entregar tu teléfono que entendés que es un residuo para vos o el cargador o todos los los accesorios hasta eso hoy en día vos decís en muchas partes hoy en los lugares comerciales hay un sistema que ya funciona para eso porque venimos trabajando con los servicios de telefonía móvil ya hace varios años con respecto a esto en el resto de los aparatos sobre todo lo más complicado son los aparatos más voluminosos obviamente va a haber un sistema que va o sea el vecino va a poder llamar a un sistema y bueno se recolectará el aparato esto obviamente después tiene un costo o sea todo lo que se hace de gestión de residuos tiene un costo que lo financiarán las empresas que son asignadas como responsables estamos hablando básicamente importadores y los poquitos productores que tenemos y la opción de que uno lo pueda llevar a algún lado también va a existir también estamos trabajando para que en realidad en la parte comercial haya cada vez más servicios donde si te entrego un equipo nuevo puedo retirarte el usado para que entre en estos procesos de recuperación de repuestos de las partes que realmente tienen vida útil algunas empresas ya están incursionando en ese sentido si lográramos eso la efectividad de la recuperación va a ser muchísimo más grande y bueno y junto con eso hay otras estrategias también que estimule en la comercialización de los productos nuevos el retorno de los equipos usados dos consultas una tiene que ver con el consumidor ¿se va a establecer algún tipo de incentivo específico para el consumidor para que vaya y acuda a estos canales formales? la norma no establece un incentivo el trabajo del plan que van a tener que instrumentar los importadores y los productores si va a tener que establecer incentivos porque las metas de recuperación establecidas son altas y para cumplir esas metas tienen que asegurarse que la ciudadanía responda adecuadamente entonces tiene que haber algo que esté implantado lógicamente y logísticamente que sea amigable y que la gente pueda sumarse fácilmente y por otro lado estimular que cada uno de nosotros como consumidores nos sumemos a esta gestión adecuada y evitemos así lo que sucede cuando recorremos el territorio donde es común ver aparatos eléctricos y electrónicos al lado de los contenedores que en general además se canibalizan o sea se le sacan los valores rápidamente que se pueden sacar de alto valor con el riesgo que involucra eso y se deja el resto que no tiene valor eso sucede y bueno y el tema de las chatarreras que vemos también los materiales están dispersos y muchas veces también producto de la recuperación informal terminan después restos de estos materiales hasta en los cursos de agua generando otros problemas ambientales de mayor magnitud y las empresas que no se adapten o que no cumplan la normativa van a ser sancionadas sí claramente hay todo un sistema de regularización desde el punto de vista de la cadena de gestión de la chatarra y de todas las empresas la gran mayoría ya con el decreto de industriales del 2013 se regularizó o sea la etapa final del procesamiento pero quedan todos estos procesos intermedios en la comercialización y en el desarme y también el decreto y con lo que arrancamos hoy en el programa va a establece la construcción de un registro de reparadores no va a ser obligatorio pero sí es una de las líneas que nosotros como ministerio queremos promover donde bueno ahí se va a estar acompañando la generación y la valorización de vuelta del trabajo de reparación para estos aparatos asegurando que bueno que se den las garantías y que se hagan las cosas adecuadas porque también de la reparación se generan algunos problemas ambientales y fracciones de residuos que tenemos que asegurar que sean adecuadamente gestionados nosotros solo para sumar que venimos trabajando con los importadores hace muchos meses en el futuro plan la realidad es que lo más importante es facilitar al usuario lo máximo posible o sea que esa devolución o esa entrega del residuo al plan sea lo más sencillo y creo que hay capacidades que hay que aprovechar por ejemplo los importadores remarcaban mucho por ejemplo con los equipos los grandes equipos heladeras cocinas que muchas veces en la venta se incluye la entrega en domicilio y que el porcentaje de recambio en esos casos es muy alto o sea que hay un porcentaje de la población que compra una heladera por primera vez pero la mayoría compra una heladera para cambiar otra entonces en ese traslado en esa instancia favorecer ese transporte y evitar hacer transportes innecesarios y que sea lo más eficiente posible el sistema y después en los aparatos chicos es generar una red lo suficientemente amplia como para que también sea sencillo para el usuario y que no tenga que recorrer grandes distancias como para poder entregar en eso el decreto establece que los puntos de venta como decía Marisol sean puntos de entrega pero ya más enfocado en equipos de menor porte porque obviamente que los equipos de gran porte para llevarlos es muy difícil y lo otro que es importante para el sistema es que los equipos vengan en su estado original y que vengan con todos sus componentes o sea la idea es que esos materiales valorizables y de gran valor que Marisol comentaba también financien el sistema que el sistema se vea favorecido por esos materiales y que no implique costos más grande para el plan entonces si esos materiales caen o llegan o se canibalizan que no me salió la palabra perdón canibalizan canibalizan en un sistema informal obviamente que los materiales de valor se van a perder en el camino y el plan no se va a ver favorecido y la gestión global tampoco tengo para Tania y para Mariana dos breves preguntas Tania consultar a los oyentes esas pilas que dijimos ¿dónde terminan después? ¿cómo es el recorrido? las del ecocentro terminan en base sí las mandamos para guerra bien y Mariana decías nos quedó algún pique para el consumidor algunos tips de consumo responsable y el uso de los equipos en el hogar y entonces si uno tiene lavarropas si uno tiene lavavajillas usarlo a carga completa o sea entonces uso menos veces el equipo le prolonga la vida útil en el aire acondicionado setear las temperaturas que el Ministerio de Energía recomienda que es en verano 25 grados en invierno 21 porque si en verano pongo el equipo a 16 grados lo único que hago es que el equipo no pare nunca de funcionar entonces lo estoy desgastando además de consumir energía y en términos de pilas comprar pilas recargables no pilas descartables entonces las recargo en casa y genero menos pilas como residuos mariana rovano directora técnica de reacción latam y club de emprendedores marisol mayo del ministerio de ambiente tania ascarate de la dirección de desarrollo ambiental de la intendencia de montevideo y emiliano abdonet ingeniero y jefe de producción de verba gracias gracias a los cuatro un placer como siempre y nos reencontramos en cualquier momento seguramente vamos a tener otra instancia cuando entre en funcionamiento entonces el decreto reglamentario con todos los cambios que va a implicar vamos a tener muchas más consultas ojalá gracias muchas gracias a ustedes la mesa verde fue una presentación de Enkel Group y Arboreal promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito